Recordemos, empezó el operativo aquí en Capital y después empezó la cuarentena. Bueno, para más información, tenemos ya el contacto con la Ministra de Desarrollo, Natalia Zagapura. Natalia, buen día. Buen día, un gusto. Bueno, Ministra, un poco para comentar a la gente, ¿no? Cómo están trabajando ustedes con esto que bien decía Nancy recién, el tema de las tarjetas, bueno, que se suspendió, que finalmente pues entregó puerta a puerta, el tema de los bolsones de alimento, dentro del programa alimentar, qué pasa con el plazo NUP, bueno, son muchos los ejes, pero bueno, un poco queremos que usted nos vaya comentando de qué manera continúa esta asistencia, ¿no?, a la gente aquí en la provincia de Jujuy. Sí, en primera instancia entonces te cuento que lo primero que nosotros hicimos es determinar las áreas esenciales del trabajo, en ese sentido seguimos trabajando en la Secretaría de Niñez con todo lo que tiene que ver la vigilancia, la promoción de derechos, la línea 102, que es una línea en la cual pueden acudir niños, niñas, adolescentes que sientan que su situación está en riesgo, pueden llamar, esa línea sigue funcionando, siguen trabajando las profesionales de la OPD, dando cuenta de la situación en todo el interior de la provincia, seguimos trabajando, digamos, en la dirección de inclusión para personas con discapacidad, estamos recorriendo la provincia, abordando, dando situación de las familias con discapacidad, de las familias que tienen personas con discapacidad, y bueno, seguimos con toda la asistencia alimentaria, hemos hecho entrega de bolsones alimentarias para familias vulnerables en el interior de la provincia, ahora estamos entregando el programa Comer en Casa, en Quebradipuna, en este momento en la ciudad de Humahuaca, se están entregando los módulos, cumpliendo las normas que nos dictamina el COE, estamos trabajando permanente en vinculación con todos los sectores sociales que están teniendo una situación particular producto de la emergencia, y como vos decías, un tema recurrente es la asistencia brindada a través de la tarjeta, en el caso de la tarjeta alimentar, que es la tarjeta nacional, como vos también decías, hemos tenido una serie de cambios de situación producto de la emergencia y de tratar de marcarnos en la situación que estábamos viviendo, por un lado se suspendieron los operativos, el anuncio fue que la tarjeta les llegaba al domicilio en el correo, cuando se declara el aislamiento social obligatorio, se vuelve a cambiar de sistema, y la tarjeta se acreditaría para aquellas personas que no tienen el plástico, que no recibieron la tarjeta, que no la retiraron, se acreditaría en la misma forma de acreditación de la asignación universal, y el cambio de último momento y la noticia de último momento es que, ustedes saben, estaba anunciado que la acreditación del monto, que es de cuatro mil pesos para las personas que tienen un hijo, o de seis mil pesos para las personas que tienen dos o más hijos, se tendría que hacer el tercer viernes de cada mes, pero el anuncio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del día de ayer fue que todos los miércoles se va a acreditar una cuota, todos los miércoles, todas las semanas se va a acreditar un monto, como cuota del monto total que va a seguir siendo el mismo, es decir, que para las personas que cobran cuatro mil pesos, todos los miércoles se va a acreditar mil pesos, para que puedan, digamos, hacer uso, siempre recordar que, si bien es cierto, de manera excepcional van a recibir el monto en efectivo, lo deben utilizar en la compra de insumos de la canasta básica, carne, lácteos, verduras. Ese monto va a ser de mil quinientos para aquellas personas que reciban los seis mil pesos, todos los miércoles. Eso, de alguna manera, es una medida excepcional que tomó el Gobierno Nacional para garantizar las posibilidades de ingresos. La tarjeta plazo no se acreditó el lunes a las veinte horas, nosotros seguimos, digamos, recorriendo el territorio, cada rincón de la provincia. Quiero agradecer a los empleados municipales, al ejército que nos está acompañando en puerta a puerta, porque una de las medidas que tenemos es garantizar que la gente se mantenga en cuarentena, que el aislamiento se cumpla, entonces nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de llegarle a la familia en su domicilio, ¿no? A las personas que por allí, por una cuestión o por una cosa u otra, y no le haya llegado, ¿ustedes tienen algún número para reclamar, justamente, para que la gente diga, bueno, no me llegó a mí, algo debe haber pasado, ¿a dónde voy, a dónde me dirijo, no? Nosotros tenemos líneas abiertas, digamos, de celulares, de WhatsApp, para que la gente nos llame, tenemos, bueno, todas las líneas que tienen que ver con la asistencia, y bueno, las redes nos han servido muchísimo, ahora estoy buscando para pasarte todas las informaciones, las redes nos han servido muchísimo, tanto las redes del ministerio como el gobierno, nosotros las repasamos permanentemente, estamos haciendo los municipios también, las áreas sociales de los municipios, son un espacio que nos permite, digamos, dar garantía de toda la información, de llegarle al vecino, de llegarle a la gente, así que, bueno, estamos con canales abiertos permanentemente, ¿no? Una, una, te quería preguntar respecto a esto, las personas en situación de calle, por ejemplo, ¿de qué manera se le está asistiendo? Bueno, nosotros tenemos un dispositivo que lo denominamos Proyecto Puente, que es un dispositivo que está todo el año, con un servicio alimentario de cena, y con un lugar para que puedan pernotar todas las personas, lo que hemos hecho en el marco de la emergencia es profundizar este dispositivo, nos ha ampliado los cupos, tenemos sesenta personas, en este momento tenemos cincuenta y ocho personas, todas jujeñas, todos jujeños, porque son varones, entre veinte y sesenta y ocho años, personas que están, digamos, en situación de calle, y bueno, la verdad es que estamos haciendo un trabajo, el equipo de trabajo está haciendo un trabajo muy importante en ese dispositivo, porque es dar contención a personas que a veces tienen dificultades, digamos, de salud, problemas de adicción, y son, están cumpliendo la cuarentena, la verdad, el Proyecto Puente está haciendo un trabajo de garantizar todos los servicios, de contención psicológica, con la participación del Ministerio de Salud, la contención y la promoción al deporte, con la Secretaría de Deporte, el equipo de salud mental del Ministerio de Salud, está haciendo un trabajo muy importante, en dar la contención a las personas, con seguridad, que brinde el Ministerio de Seguridad, es decir, estamos trabajando interministerialmente, para que las personas puedan tener un espacio, puedan tener un espacio, no solo cómodo, sino que brinde toda la seguridad para todas aquellas personas que están en el dispositivo. yo he tenido la suerte de visitar, poder ver que hay un buen ambiente, un ambiente de convivencia, ellos están respetando la cuarentena, por supuesto, tienen la, yo diría, como las preocupaciones naturales, de todas las personas, de cuánto va a demorar, pero están, digamos, cumpliendo la cuarentena. Se pasa a los canales de comunicación, digamos, para que tengamos, en el caso de la Secretaría de Asistencia Directa, que es la que está haciendo la asistencia alimentaria, es un celular, recibe WhatsApp, es el 154-236-395, tiene un correo electrónico, que se llama prensa, prensa, está directa, arroba gmail.com, en el caso de la Secretaría de Niñez, que está trabajando con toda la promoción y vigilancia del cumplimiento de los derechos de niños y niñas y adolescentes, tenemos la línea 102, pero también tenemos un teléfono que es el 154-600-699, que también recibe WhatsApp, en el caso de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, es el 154-884-163. Nosotros estamos trabajando para la asistencia alimentaria, con una base de datos que cruza múltiples factores, la desocupación, digamos el riesgo en salud que puedan tener, estamos ante una emergencia sanitaria, seguramente muchas personas dirán, esta emergencia nos perjudica, nos afecta a todos, en mayor o menor medida, nosotros en este momento estamos atendiendo a los sectores más vulnerables, aquellos que tienen desocupación, que tienen factores de discapacidad, de vulnerabilidad, de no tener ingresos en la familia, a esas personas estamos recorriendo con el ejército, los barrios y el interior de la provincia para brindarle el asistente. Ministra, para aclarar también una duda de la gente, la tarjeta plazo NUP que ha sido acreditada el día 30 de marzo, el lunes, ¿sigue teniendo el mismo plazo de los 20 días para utilizar ese dinero? Sí, sigue teniendo el mismo plazo de los 20 días. Bien, eso no ha cambiado. Y también queríamos saber si usted nos puede sacar la duda del plan de contingencia, ¿pertenece a su ministerio? No, el plan de contingencia es un programa que pertenece a la Suceti, que es un órgano que coordina el trabajo con cooperativas. Muy bien. Ahí está, para ir aclarando, porque sí había muchas preguntas sobre ese tema. Bueno, Ministra Natalia Salapura, gracias por este contacto, pero vamos a repetir después los números que nos acaba de facilitar, para que la gente un poco, si tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, o si por ahí alguna queja, porque se quedó fuera de lo que son las asistencias, puedan comunicarse. Le agradecemos, y seguramente en cualquier momento vamos a estar en contacto. No, nosotros le agradecemos a ustedes, porque, si bien, excepto nuestro trabajo es en territorio, a veces silencioso, estamos tratando de llegar a todos lados, y nos brinda la oportunidad, primero, de dar a conocer a nosotros, nos importa que la gente sepa que estamos trabajando con canales de comunicación activos, que sepa que estamos a disposición, siempre va a haber personas, familias que tengamos que llegar todavía, que la asistencia se debe de llegar, así que estamos para eso. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ministra. Gracias.